¿Qué es lo que está en rojo? En forma muy breve vimos el arte bárbaro con algunas manifestaciones del arte celta y vikingo y ahora vamos a pasar a la alta edad media con el arte románico, ¿no es cierto? Cuando estos pueblos ya se asientan en distintos lugares de Europa y van a dar como manifestación el arte románico y después va a venir la etapa final de la edad media que lo dejamos para después del descanso. Pero ahora nos introducimos una breve reseña de la alta edad media. ¿Qué fenómeno vemos en la alta edad media? Acuérdense que este no es un curso de historia de la cultura, por eso yo le dedico solo unos segundos. Vamos a ver el fenómeno que empieza a estabilizarse Europa Occidental. Luego del largo periodo nómade, cuando los pueblos bárbaros vagaban de un lado a otro, saqueando, destruyendo, hasta que se asientan en distintos lugares. Y estos pueblos bárbaros asentados en lugares que antes estaba el Imperio Romano, van a dar lugar justamente a una manifestación artística que se llama arte románico. Entonces vamos a ver consolidar el poder feudal. Bizancio sigue unido, fijo, ¿no? Mientras Europa Occidental está en la inestabilidad política. Pero que ahora en la alta edad media pareciera estabilizarse en base al feudalismo. Los señores feudales que le van a brindar protección en ese anterior clima de inestabilidad a la población que está en el entorno. Simplificando, por favor los que vean esto sepan que este es un curso muy breve de historia del arte para estudiantes de turismo, de diseño. Bueno, entonces estamos haciendo una brevísima introducción a la alta edad media y justamente hablamos de la estabilización lenta del predominio rural, del poder feudal. Fíjense, otro fenómeno interesante, lástima que este no es un curso de historia de la literatura sino solo de historia del arte. Pero si haríamos historia de la lengua o de la literatura, es el surgimiento de las lenguas romances. La distorsión del latín, donde cada región de lo que antes era el Imperio Romano de Occidente va a hablar su propio latín. Y lo va a mezclar con lenguas que vienen de origen nórdico. Incluso también hay una gran invasión que va a venir del norte de África a través de los pueblos musulmanes. Entonces van a dar lugar a esa mezcla que van a ser las lenguas romances, que son las lenguas latinas actuales. ¿Cuáles, por ejemplo? El castellano, el catalán, el portugués, el rumano, las tantos dialectos del italiano, del francés. ¿No es cierto? Las lenguas latinas. Que en esta etapa de la alta edad media se van a empezar a fijar, a quedar fijas. ¿Por qué? Porque aparecen los textos escritos. Antes era todo oral. Iba cambiando hasta que aparece el poema del Miosid, el cantar de Roldán. Más tarde va a aparecer, mucho más tarde, la Divina Comedia. Entonces estas lenguas latinas empiezan a cristalizarse porque hay textos escritos. Se van a empezar a publicar gramáticas. Bueno, pero no me quiero ir por la rama de la literatura que es apasionante, sino que lo que vamos a tener que ver acá es el arte románico, ¿no? Alta edad media corresponde al arte románico. Gracias. 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 Gracias.